¿Qué onda Orquídeos? ¿Cómo están? Hace un chingo que no nos veía, ¿verdad? Y adivinen que hoy les tengo un nuevo video, este video va a ser de Euro Truck Simulator Si, ya van a decir, ¡ay! le copiaste la capón, le copiaste a Kernel Si, wey, si, lo estoy copiando, pero pues lo voy a hacer a mi modo Nos vamos a voltear un chingo de veces, yo lo voy a manejar con teclado Como saben, o si no saben, yo soy malísimo con el pinche teclado Por eso no juego a Minecraft, porque no coordino, estoy muy wey para coordinar Pero vamos a hacer el pinche intento A ver, esperen, déjenme le bajo a esta mierda, que si no No sé ni cómo se le baja a los pinches headsets Ahí, ahí está Y entonces, como les digo, vamos a echarnos una misión No sé, este, veamos cuáles hay, a ver, vamos a ver Mercado de trabajo Oigan, por si no saben, ni sé que se van a volar un chingo Se preguntarán cuál es el apellido de Orco O cuál es el nombre real de Orco Me llamo Carlos y me apellido Mercado Así que, pues de chiquito todos me decían Tianguis y todo, era muy feo Se he burlado mucho de mí, pero X, vale madres Nunca me afectó mucho Más o menos Un poquito nomás A ver, vamos a entrarle a este, no sé ni cuál es Ahorita ya jugué una carrera Bueno, no carreras, sino me eché un viajecín Y no mames, me volteé una vez Este, me pasé, me eché una infracción Una infracción Y este, y le choqué un coche No, pero esa me hubiera gustado grabarla mucho Mira Mucha gorrita de De camionero Camionera manerado Sí A ver, eh, miren, aquí estamos A ver, cómo se prendía Ok, vamos a ver qué chingados tenemos que hacer Vamos a poner los headsets Para poder escuchar bien Para escuchar el motor y todo el pedo Ay, güey No, ay, güey, ay, güey A ver, vamos a ver Primero tengo que girar Para acá Este, ahorita la La misión que eché ahorita Este, fue con un pinche camión de doble remolque No mames Ay, güey Ah, oh, ya me acordé que aquí me quedé Fue con un pinche doble remolque No mames Me acuerdo que el Capón había dicho que está bien cabrón Que no le había tocado la carrera No mames Bueno, la misión No mames, está bien cabrón Hasta ahorita ya se siente todo Más rápido el camión A ver, a ver, a ver Eh, como un chorco No sé si, bueno, obviamente no saben Yo no sé manejar Mi tío, que de seguro está viendo este video Te mando un besote A mi tío, un abrazote Este, me enseñó Me estaba enseñando a manejar en su bochito Pero, pero ya no le seguimos Porque yo empecé a trabajar Y los domingos me daba hueva Ay, güey Ahí está, no pasó nada Este, ay, güey, ay, güey Me subió la Ya me subió la pinche banqueta Puta madre A ver, ahí está Este, ya estaba aprendiendo Ay, güey Es que como que este remolque está raro Bueno, X Ya estaba aprendiendo más o menos a manejar De hecho, yo estoy seguro de que Las velocidades ya sé manejar Lo que no sé es calcular Le he salido a la calle y todo ese pedo Pero las velocidades ya sé manejar También le estaba enseñando aquí Mi Kim también ya Medio aprendió a manejar Puta madre, todo alto Este, bueno, así sirve que les platico Entonces, este Todavía no sé manejar muy bien Y con este pinche juego Pues sí, tienes que poner atención A los retrovisores Estar acá espejeando Entonces, sí, tiene un chingo de realismo Este, y se preguntarán tal vez ¿Por qué en tu pinche gameplay No se ve tan chingo como el del Capón? Bueno, porque ese, güey, lo va a tener en calidad Super HD, como él dice Y yo lo tengo Ay, órale, güey Este Eh, mira, tengo un nuevo email Él lo va a tener en super calidad Y yo lo tengo en media Este, porque la computadora no Creo que lo jale bien Si sí, pues ya después me daré cuenta Pero por mientras En esta calidad No se ve tan pitero Si se ve bien Ahí, güey, güey Eh Ah, las pinches vueltas Como me cagan No mames Ah, no, todavía es para acá Traemos medio combustible Un poco menos de la mitad A ver Ah, frena, frena, frena Eh Chingazo, madre No mames La misión está bien larga De seguro voy a tener que partir Este gameplay en dos Llegamos cinco minutos Y aquí supuestamente faltan Tres horas Cincuenta minutos No, quién sabe Soy malo para esto Órale, güey Ahí está Vámonos Ah A la derecha Ay, güey Gira, 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 gira Ah Ahí está Eh No mames Pero es todo un pedo De verdad Ojalá y se lo puedan comprar Este juego Está súper chingón Este Yo le dije a Capón Que de los Videos que ha subido Que son un chingo Y que he visto un chingo De los que más he disfrutado Ha sido este juego Me gustó un chingo Como Aparte de lo De cómo lo comentó Sino Todo Todo Así que todo el sistema de juego Está bien chingón Vamos a pasarlos Ahí, güey Ah Ah No, 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 no Despacito, despacito Despacito, despacito Ándale No sé si ya traigo la carga Supongo que ya Ay, eh Para, para, para Párate, párate, párate Ah, ni pedo Ay, no mamen Pues es que no señalan Antes que va a haber alto Güey Échale Cabrón Qué pedo Avánzale, güey Qué me atoré En esta mierda Ahí sí, creo que sí Puta, madre Bueno, primer fail Ahí está, ahí está Ya no, ya no Le vas a pegar Le vas a pegar Le vas a pegar Para acá Ahí está bien Ay, no, no, no No va a ser bueno No va a pegar No va a pegar Corre, corre, corre Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Todo en orden No mamen Está bien pinche feo Este remolque que traigo Está bien cabrón Me acomodan Mejor con el de dos Con el doble carga Ahí güey No, 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 no Ah, no mames Eso estuvo cerca y peligroso A lo mejor vámonos por aquí Despacito y seguro Que no mames Me volteé en una curva muy Muy pinche cerrada Todo por ir como pinche loco Como los camioneros de verdad, que no mames Como manejan Todos son unos pinches locos Pero bueno, ahí vamos Ok, aquí es doble Sentido, supongo yo que sí Pero no está en línea de medio X Luego, tal vez se pregunten ¿Por qué está tan pinche oscuro Mi cuarto? No mames El interruptor de mi luz se fregó, no sé qué No prende, cada vez que lo prendo Empieza a sonar así como si dieran Muchos cortos, entonces me da miedito Mejor la tengo apagada Pero sí se ve bien Según yo Ay, no mames, si es de doble sentido Ay A ti ya no la estoy acelerando Porque si no Nos vamos a meter un putazote A ver Si también hace ratito me equivoqué de camino Hagan de cuenta que en uno de estos Este, como puentes, cruces Ay, mejor de salir A ver, a ver A ver Mames, corre, 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 frena, frena, frena Mames Vamos a meter la mar Putos Me equivoqué de camino Y ahí tuve que darme una pinche vuelta Bien mexicano Como dice, acabo bien A lo mexicano Y llegué Pero ahí fue donde me Me caí Bueno, me volteé Entonces Hay que estar atentos Así que no me desconcentres Sorquídeas ¿Cómo han estado? Este, ya por fin Dejé de trabajar Bueno, dejé de estar en el evento Fueron 11 días Es un evento en Costco Entonces ya Se acabó Y ya por fin Estoy libre Esta semanita no voy a mi otro trabajo Este, así que Son como una semana de vacaciones Le voy a echar un buen de ganas al canal Para que tengan varios videos Para, para varios días Y este Y ya se me fue el pedo de lo que estaba diciendo Ah, sí Entonces, este Ya esperen nuevos videos Tengo ahí un proyectito Con Pedro Campos Este, no sé si va a ser de Minecraft O si Conociendo a Costa Rica No sé si les gustaría la idea De que yo platicara con él En algún, este En un video De fondo voy a tener Minecraft O lo que sea Y preguntarle ¿Qué hacen en Costa Rica? ¿Cómo? ¿Cómo es el clima? Todo lo que tengan que ver con Costa Rica Este, a mí es una de las cosas Que me interesa de YouTube Conocer, este Diferentes Personas de otros países Y que me digan ¿Qué tal? ¿Qué tal está allá? Y todo el pedo Ahí está Ahí está Que me digan ¿Cómo? ¿Cómo es tu vida allá? Eso me interesa mucho No sé si a ustedes también Vamos a hacer la prueba Y díganme si les gustaría Algo así de Conociendo a España También tengo un amigo Que se llama Jack LaFuria Que no mamen Hizo un video De chatroulette Troleando Este, se vistió como vieja Así en tanga Y mostró su trasero No mamen Cagadísimo ese güey Este, también podría hacer Conociendo a España con él Y, o por cierto No sé si ya tengo activado La, la opción de De subir videos De más de 15 minutos Este, todavía más Este lo voy a dejar Como en 13 minutos Y a la segunda parte O la tercera O las partes que sean Pues ya lo Lo haré en más partes Pero aquí Vamos bien Esta carreterita Está padre De menos esto Derecho Bueno, eso parece Y Es de dos carriles O es de uno Ya no vi De hecho no sé Cómo estoy hablando Y manejando Al mismo tiempo Yo no soy de las Personas que pueden Hacer dos cosas Al mismo tiempo Entonces A ver Ya vamos Un pincho rápido Ay güey Ay güey Ay güey A lo mejor Bájale, bájale Bájale, bájale Bájale, bájale Bájale Traemos coche atrás Y traemos Oh, nos van a rebasar Nos van a rebasar Chinga Vamos a meter la madre Huevos Ay Pero apúrale güey A ver Rebasamos Siempre he dicho Arrebasamos Ya sé que es Rebasamos Así que si se me sale A rebasar Como Supongo yo Que ya se me salió Así que les pido Una disculpa Pero siempre Me acostumbré A decir así Es todo derecho Todavía es todo derecho Ah Échale güey A salir Dale Este Obviamente Pues saben Que si yo tengo Este juego Kim también lo tiene Solo que no sé Si se anime Vamos a Vamos a Le va a salir güey No sé si se anime Ojalá y no choquemos A lo mejor No sé qué esperamos No sé si se anime A jugarlo Este Ojalá y sí Es un juego Muy padre Ay güey Nos hubiéramos Nos hubiéramos dado En la madre Totalmente Ahí güey Ah Que pasara la gasolinera A ver Esperen 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 A ver güey Nada más Quítense ¿Cómo se ponía El intermitente Del lado izquierdo? Ahí está Ni modo Te esperas Pendejil Oh Me encanta Este juego Bueno Hasta aquí Ay Para 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 Takurusa Takurusa Aquí va a ser la primera parte de gameplay Este Y nos vemos en la segunda Espero que les haya gustado Dejen su like Su comentario Compartan el video con todos sus amigos Y amigas Y amantes Y novios Y esposos Y todo lo que quieran Y nos vemos hasta el próximo video Espero que lo hayan disfrutado Y se la alaban Ya saben Cuiden su orquídeos Bye Bye